Lo que la cámara no captó de Barbie la película Literalmente lo que la cámara no captó, hoy les traigo algunos easter eggs, cosas escondidas, referencias que de seguro no viste en la película Una de las cosas que yo pensé luego de ver la película incluso dos veces es dónde quedaron las Barbies de fantasía Barbie Pegaso, Barbie Firetopia, Barbie Sirena, que sí la vimos, creo que fue la única representada con Dua Lipa además Les cuento que sí hay unas referencias hacia alguna de estas Barbies Cuando vemos a las Barbies saludando en la playa atrás podemos ver una estatua de Pegaso Haciendo referencia a la película Barbie y la magia de Pegaso estrenada en 2005 Yo tenía esa Barbie, se le cambiaba el vestido y tenía como un cetro bella Y cerca de la misma escena cuando vemos a Ken también podemos ver al final una Barbie hada Esta Barbie representa a la película Barbie A Fade Secret estrenada en 2011 Pero yo creo que para mi generación las películas de Barbie Mariposa me recuerdan más a la película de Barbie Firetopia del 2005 También tengo esa Barbie, está por ahí Hablemos de la escena en la que los Kens le cantan a las Barbies tocando guitarra Esta canción interpretada en la película por Ryan Gosling es Push de la agrupación Matchbox 20 Esta agrupación fue bastante conocida en los años 90 Pero esta canción fue algo polémica porque si te das cuenta su mensaje es algo violento y machista ¿Por qué se incluyó en la película? Porque a la directora le parecía un chiste bastante irónico Que los Kens quisieran enamorar a las Barbies con una canción que tenga esa letra Y porque además a Greta Gerwig le encantaba esta agrupación de pequeña Cuando creció se dio cuenta de lo que realmente significaba la letra y lo dejó pasar Incluso cuando uno de los integrantes de la banda se enteró que la canción estaría en la película le pareció bastante divertido Esta teoría está rodando en internet y se cree que las niñas que están en el colegio son una referencia a las Bratz La eterna enemiga de Barbie en la vida real Y esto porque cada una de las niñas se parece muchísimo a cada una de las muñecas Y la hija de Gloria incluso se llama Sasha A mí me gusta creer que esta teoría es cierta Yo nunca tuve Bratz, ¿y tú? ¿Quién es la misteriosa mujer que ve Barbie cuando llega al mundo real? Cuando vi la película me dijeron que era la hija de la creadora de Barbie, es decir, Bárbara Sin embargo, esto es falso En una entrevista para la revista Burnstone, Greta Gerwig dijo que esta mujer es Anna Root Una diseñadora de vestuario de Hollywood reconocida, nominada a varios premios Oscar E incluso la producción quiso eliminar esta escena porque no tenía ningún tipo de relevancia dentro de la historia Pero para la directora tenía mucha importancia porque si esta escena no estaba en la película No sabía de qué trataba la película Obviamente estamos viendo el encuentro de Barbie con una mujer en la vida real Además, adulto mayor Cosa que nunca había visto en Barbiland Así que, aunque cuando yo la vi pensando que era la hija de la creadora de Barbie Me pareció súper conmovedor Enterarme de que no es ella me decepcionó un poco Pero el gesto igual es bastante lindo Porque creo incluso que a mí la escena me transmitió un momento en el que Barbie, que es evidentemente joven y hermosa Ve a una mujer de adulto mayor y le dice, eres muy hermosa, es reconocer esa belleza de la mujer al pasar los años Así que es una escena muy bonita y menos mal que Greta la dejó Porque la película termina con la línea, vine a visitar a mi ginecóloga La segunda vez que vi la película me comentaron como que les decepcionó un poco ese final Porque claro, te hacen creer que Barbie llega a pedir trabajo o que quizás iba a dirigir Mattel Pero cuando ella termina y cierra, vine a ver a mi ginecóloga con esa sonrisa Tiene un porqué, de hecho tiene dos porqué Greta Gerwig explicó que tenía dos sentidos Uno, era terminar la película con un chiste Y dos, era porque durante su adolescencia, a medida que crecía, le avergonzaba mucho su cuerpo Y si ella podía transmitir a través de Barbie que ir al ginecólogo y hablar de tu cuerpo era algo totalmente normal ¿Por qué no transmitir ese mensaje? Y a mí me llegó esa parte, porque el hecho de que Barbie diga que vine a ver su ginecóloga Eso también es ser mujer, es parte de nuestro día a día Y sí, se tiene que hablar de eso, las niñas van al ginecólogo, las mujeres también es algo normal Y de lo cual no deberíamos estar avergonzadas Así que bien por Greta por dar ese mensaje Si tienes algún otro easter egg, referencia en la película, hay muchísimos Puedes dejarlo acá abajo en los comentarios Si quieres seguirme en mis otras redes sociales, en la descripción te dejo todos los enlaces Si te gustó este video, suscríbete porque en este canal vas a conseguir mucha más información de series y películas Y uno que otro viaje Así que dale al botón, activa las notificaciones si quieres Y nos vemos en un próximo video Esto fue Lo que la cámara no captó ¡Gracias! ¡Gracias!